¿Qué es el proyecto de ley? 598 millones de pesos que utilizaremos si todo sale bien en el mes de diciembre. Yo creo que es un proyecto superador del que tenemos hoy en la actualidad. Tiene algunos conceptos que son centrales, por ejemplo, el cobro de un canon, la obligatoriedad de establecer sucursales en aquellas localidades que tienen más de 5.000 habitantes, la obligación de instalar cajeros, una parte importante que es la responsabilidad social empresaria que tiene que colaborar con instituciones de bien público dentro de la provincia. Además, con una importante, destinar una parte importante de sus fondos a préstamos de inversión productiva dentro de la provincia. Y lo que sí hemos remarcado en el proyecto es un tratamiento especial, diferencial, a los empleados públicos, dado que están obligados a operar con el agente financiero. Y creemos que hoy en día no están siendo tenidos en cuenta de la manera que nosotros aspiramos que esto ocurra.